¿Qué pasa mister? Espero que en el vídeo de Jogera Cifu sobre Colombia aprendieras ciertas ciudades de Colombia que seguramente no conocías, yo la verdad que también he aprendido algunas gracias a hacer el vídeo y sobre los equipos pues a colocarlos, cada equipo a qué ciudad representa, si es de Colombia lógicamente esto no te ha hecho falta porque eres de allí y sabes mejor que nosotros lo que hay, pero aún así agradezco mucho vuestras visualizaciones, vuestros comentarios, vuestro me gusta y vuestros suscriptores por lo que os dedico este vídeo que va sobre esos colombianos que debutaron en la primera división española, saber dónde nacieron y en qué club jugaron por primera vez de manera profesional, jugadores que a lo mejor han jugado un partido en ese equipo y luego se han pasado diez temporadas en otro, pero quiero saber en qué equipo debutaron por primera vez como profesionales, esos jugadores que como comento, jugaron en la liga española, también míticos del fútbol de los 90 y también pues jugadores que en la actualidad juegan en el fútbol internacional y son conocidos como Ospina, Cuadrado y demás, espero que os guste. En apartado nació Aqibado Mosquera, en Barranquilla Rafael Santos Borré y Teo Gutiérrez, en la capital Bogotá Fabián Vargas, Abel Aguilar, Edwin Congo o Eder Balanta, en Buenaventura dos cracks Frido Rincón y Adolfo Valencia, son de Cali, Johan Mojica, Brian Angulo, Albeiro Usuriaga, Bernardo Espinosa, Nietzsche Guerrero, Harold Lozano, Farid Mondragón, Jason Murillo, Oscar Córdoba y Mario Yepes, de Calarca Jorge Bermúdez, de Caqueza un municipio de 17.000 habitantes, Daniel Torres, del Cerrito, Jefferson Lerma, de Chigorodó, Juan Camilo Zúñiga, nació en Cúcuta, James Rodríguez y en Istmina, John Córdoba. En Medellín nacieron Marlos Moreno, Freddy Nestroza, Dorlan Pavón, Víctor Hugo Aristizábal, Leonel Álvarez, José Julián de la Cuesta, René Higuita, Carlos Fernando Navarro Montoya, David Ospina, Juan Pablo Ángel, Andrés Escobar o Mauricio Serna. De Necoclí, Juan Guillermo Cuadrado. De Padilla, un municipio de menos de 8.000 habitantes, Cristian Zapata. De Puerto Boyacá, Freddy Guarín. En Puerto Colombia, nació Carlos Baca. En Quibdó, una ciudad de poco más de 100.000 habitantes, Jackson Martínez, Carlos Sánchez, Marco Pérez o Francisco Maturana. De Río Negro es Iván Ramiro Córdoba. Y de Robles, un corregimiento que pertenece a Jamundí, de menos de 1.500 habitantes, John Biafara. En Santa Marta, nacieron Gilberto García, Radamel Falcao García y Carlos, el pibe Valderrama. El último colombiano en llegar a la Liga Española hasta hoy, Adrián Ramos, nació en Santander de Quilichao. Y en Tuluá, otro crack, Faustina Esprilla. En Tumaco, nacieron Mauricio Cuero, Víctor Bonilla, Leider Preciado y Víctor Ibarbo. Y en Turbo, Luis Amaranto Perea. Para terminar, de Valledupar es Humberto Osorio. De la América de Cali surge gente como Fabián Vargas. El exjugador de la Almería volvió en 2014 a Colombia para jugar en Millonarios. Quise volver a América, pero actualmente lo hace en la equidad. También surgió de ahí el Trotamundos Uzuriaga, Humberto Osorio que debutó en 2006. O el nuevo fichaje de Granada procedente del Dortmund, Adrián Ramos. Al igual que Jaron Lozano, Brian Angulo o Pablo Armero. Del Atlético Bucaramanga surge el Nietzsche Guerrero. Debutó en primera con el Mérida y también jugó en el América de Cali Junior Independiente de Medellín y de nuevo Junior de Barranquilla donde colgó las botas. Del desaparecido Atlético Buaraventura salió Freddy Rincón. Después pasaría por Independiente Santa Fe América de Cali antes de dar el salto a Europa. En el Atlético Huila salió Jefferson Lerma, jugador del Levante. Del Atlético Nacional también encontramos unos cuantos. Por ejemplo, un mito más bien para mi época de los banquillos, Francisco El Pacho Maturana. El meta Oscar Córdoba que antes de los 20 años forma parte del Atlético Nacional y Deportivo Cali pero empieza a jugar asiduamente en Deportes Quindío, Millonarios y Once Caldas hasta llegar a América de Cali donde pasa 4 años antes de ser transferido a Boca Juniors. Tras su aventura europea por Italia y Turquía vuelve en 2007 a Deportivo Cali y un año más tarde a Millonarios donde cuelga los guantes. El portreo titular de la selección colombiana, David Ospina, actualmente en el Arsenal jugó en el Atlético Nacional entre 2005 y 2008. También uno de mis delanteros favoritos de los 90, Juan Pablo Ángel que hace 45 goles, 46 en River y 44 en el Alaston Vila. Traspasa por Estados Unidos, en 2013 vuelve al Atlético Nacional y con 38 años aún tiene tiempo de marcar 17 goles en 47 partidos. El exsevillista Givaldo Mosquera, el exgetafense Inestroza de la Cuesta, Aristizábal, Víctor Ibarbo, Juan Camilo Zúñiga, el deportivista Marlos Moreno y el malogrado Andrés Escobar también salieron de Atlético Nacional. De la cantera de Boyacá Chico es Marco Pérez, cedido a varios clubes, entre ellos el Real Zaragoza y traspasado al Independiente de Medellín para acabar en el Deportes Tolima. Del Cúcuta Deportivo sale Faustino Esprilla, fichará por Atlético Nacional antes de partir a Europa donde juega en Parma y Newcastle. En 2002 vuelve al Nacional y en 2004 cuelga las botas en el equipo de su ciudad natal, el Cortulua. Jorge Bermúdez sale del Deportes Quindío, pasa 6 años en la América de Cali antes de partir hasta el Benfica. En 1997 se sumará a la nómina de colombianos del Boca Juniors donde permanece 4 años. Juega en el Olympiacos New Soul Boys Barcelona de Cualaquil antes de volver a la América en 2005. También jugará para Deportivo Pereira Santa Fe en Colombia hasta retornar al Deportes Quindío en 2007 donde se retira. Gilberto García, otro excolombiano que pasó por el Real Madrid, sale del Deportes Tolima que lo cede a Cúcuta, Atlético Bucaramanga y Deportivo Pasto en dos ocasiones y donde más participación tiene. También sale cedido al Deportivo Cali. En 2013 ficha por el 11 Cablas que lo cede Independiente de Medellín y Atlético Nacional. Del Deportivo Cali sale gente como Víctor Borinja que jugó en el equipo verde entre el 91 y el 99 antes de llegar a la Real Sociedad. También en España jugó para el Salamanca. Al volver a Colombia en 2004 juega para el América de Cali, Deportes Tolima y Atlético Huila donde se retira en 2007. Farid Camilo Mondragonali. Juega solo un partido con Deportivo Cali en 1990. Después pasará por Real Cartagena y en dos ocasiones por el Santa Fe. Jugó en varios equipos de Paraguay, Argentina, Turquía, Alemania o Francia y en el Real Zaragoza. Volvió al Deportivo Cali en 2012 donde juega 78 partidos. Jason Murillo, el exjugador de Cádiz, Las Palmas o Granada. Actualmente en el Inter fue canterano del Deportivo Cali antes del salto a Europa de la mano de Udinese. También ahí jugaron Mario Yepes, Cristian Zapata, Abel Aguilar o Rafael Santos Borré. Del Deportivo Pasto salió John Villafara, otro trotamundo del fútbol colombiano. En España jugó para la Real Sociedad. Mauricio Serna sale del Deportivo Pereira. Pasa seis años sin el Atlético Nacional y tras jugar en Argentina y México vuelve en 2004 al Nacional para decir adiós al fútbol. Del Deportivo Río Negro sale Iván Ramiro Córdoba, excelente central, que también pasó por el Atlético Nacional y el Inter de Milán. Freddy Guarín jugará a los inferiores de Patriotas, pero se traslada a Ibagué buscando un futuro como futbolista. Tras jugar en Deportes Tolima y Atlético Huila, su sueño de ser futbolista empieza a hacerse realidad cuando firma por Envigado, con quien debuta de manera profesional, antes de marcharse a Boca y dar el salto a Europa de la mano del San Etienne. Dorlan Papón jugó entre 2006 y 2010 en Envigado antes de pasar a Atlético Nacional entre 2010 y 2012. En España jugó para Betis y Valencia. John Córdoba, escuador del Español y el Granada, jugó también en Envigado, al igual que el actual 10 del Real Madrid, James Rodríguez, que después de Envigado pasa por Banfield antes de llegar a Europa. El ex levantinista Mauricio Cuero sale de la equidad donde juega 19 partidos entre 2011 y 2014. Debido a su pobre estatura, ya que media 1'35 con 13 años, Juan Guillermo Cuadrado fue rechazado por el Deportivo Cali. Tras ganar masa muscular, comenzó una carrera de trotamundos por las divisiones inferiores de varios equipos de Colombia, como Nacional Deportivo Río Negro Bucaramanga y Atlético Urabá, hasta llegar a Independiente de Medellín, donde hará su debut profesional. Leonel Álvarez jugó en Independiente de Medellín entre el 83 y el 86, también jugaría para Atlético Nacional, América de Cali en dos ocasiones, Deportivo Pereira y Deportes Quindío. Y en España, en el Valladolid, de Higuita, Valderrama y el Pacho Maturana. Jackson Martínez solo jugó para Independiente de Medellín en Colombia, haciendo 41 gols en 107 partidos. Otro exatlético de Independiente de Medellín es Luis Amaranto Perea. El único jugador de este vídeo que en realidad no debutó como profesional en este equipo, pero su historia había que contarla. Carlos Fernando Navarro, el mono Montoya, es hijo de un portero argentino, Ricardo Navarro y madre colombiana. Nació en Medellín, pero se crió en Argentina. Tras debutar con Vélez Arfil, a los pocos días de John Hacer, pasó una temporada en su único club colombiano, Independiente de Santa Fe en la 86-87. Protagonizó un lío de selecciones al querer jugar con Argentina tras haberlo hecho con Colombia. Si surgió de Independiente de Santa Fe, Adolfo el Tren Valencia, el exjugador del Bayern de Múnich y Atlético de Madrid, que jugó en Independiente de Santa Fe hasta en tres ocasiones. También lo hizo para América de Cali e Independiente de Medellín. En 2008, debutó con Independiente de Santa Fe Daniel Torres, actual jugador del Deportivo Alaves. Previo paso por su equipo filial, el Barranquilla Fútbol Club, dos grandes futbolistas hicieron su debut en primera con el Junior, tales como Teo Gutiérrez en 2007 o el actual jugador del Milan y ex del Sevilla, Carlos Baca, en 2009. Hizo su debut con llaneros Johan Mojica. Después ficharía por Deportivo Cali, donde jugaría 14 partidos en 2013, antes de darle el salto al Rayo Vecano. Extravagante, René Guita se leó de la cantera de Millonarios, donde estuvo hasta 1985. Pasaría por el Atlético Nacional hasta llegar al Real Valladolid. Después volvería al Atlético Nacional durante cuatro años, jugó para Independiente de Medellín, Real Cartagena, Junior Deportivo Pereira y otros equipos como Deportivo Renegro o Deportivo Pereira, equipo en el que se retiró en 2010. También debutó en Millonarios el delantero Leider Precedo, quien en España jugó para Racing y Toledo. En el Once Caldas debutó Edwin Congo, quien marcó 30 goles en 110 partidos con los de Manizales y llegó al Real Madrid, recomendado por un niño. Después jugaría en varios equipos, tales como el Sporting o el Recreativo de Huelva. Radamel Falcao García, hace su debut con 13 años en el extinto Lanceros Boyacá, predecesor del Patriotas Boyacá, de donde pasa a River Plate antes de llegar a Europa de la mano de Loporto. El carismático Carlos Valderrama sale de la cantera de Unión Madrena de su ciudad natal Santa Marta. Juega entre 1981 y 1983 en el primer equipo. Después pasa por Millonarios y Deportivo Cali antes de darle el Salto a Europa, donde juega en Montpellier y Real Valladolid. Vuelve a Colombia para jugar en Independiente de Medellín, Junior y Deportivo Cali, además de jugar en la Major League Soccer, donde se retira en 2002. También hay que mencionar a tres jugadores colombianos que nunca jugaron de manera profesional en el fútbol local. Son Bernardo Espinosa, criado en España. Eder Álvarez Valanta, formado en la Academia, que pasa a las inferiores de River Plate, donde debuta como profesional. O el exjugador del Elche, Carlos Larroca Sánchez, que pasa directamente de la escuela de fútbol Alexis García a las inferiores de Danubio y debuta de manera profesional con el River Plate de Montevideo en Uruguay.